Bienvenidos al circo Hermanos Gasca desde Colombia y para los que no me conocen yo soy Patti Gasca. Hermanos Gasca, ¿están listos para divertirse? No los escucho, ¿están listos? Iniciamos nuestro espectáculo. Comenzamos con uno de los actos más extremos. Los campeones del freestyle WMX. ¡Peace! ¡Peace! Thank you or please I do what I want when I want into my soul. So cynical. So you a tough guy, like you a really rough guy. Just ain't getting enough guy, just always a fuff guy. I'm the bad type, make you know my sad type. Make your girlfriend mad type, my city was that type. I'm the bad guy. Duh. I like it when you take control. Even if you know that you don't want me. I'll let you play the world, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me. But she won't sing the song if she brings all the rain. Mis paticos, y mientras están aquí, no olviden dejarme sus lindos comentarios. Regalarme un like y suscribirse si es la primera vez que visitan este canal. Ahí le cuento que nos divertimos al máximo. Este circo es genial. Este señor es súper elástico. Mira todo lo que hace. Mira lo que va a hacer con ese aro. Se va a atravesar por ese aro. No sé cómo le hace, mire. Lo que va a leo y siempre va a estar tanto, ves en el mismo. Chau. 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 Lo que verás a continuación va a ser algo increíble. Este hombre que está ahí, o artista, yo le llamaría, está a punto de meterse en un cañón. Dios mío, solo de pensarlo me da susto. Miren lo que va a hacer. Obsérvenlo muy bien. No le pierdan la vista. Oh no, miren, se va a meter ahí en el cañón. Se está despidiendo del público y al fondo. La verdad, esto da mucho susto. Aquí era la hora del conteo, en donde en cualquier momento va a salir disparado. ¡Salió! La verdad que esto da mucho susto. Pero bueno, todo salió muy bien. Quiero contarles que esta es la parte que como que más me aterra. Ver a una persona caminar sobre... Eso es como un pedacito de lazo, Dios mío, eso es muy delgadito. Yo le tengo pánico a las alturas, les confieso. Así que esta parte me pone muy nerviosa en qué momento se van a deslizar. Pero no, son todos unos artistas. Todo lo manejan a la perfección. Obsérvenlo nomás. ¡Salió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!